No voy a hablar mucho hoy, solamente decirle a la ciudadanía que está y de frente decirle a mis compatriotas que yo no les voy a defraudar, que yo no les voy a defraudar. Simbólicamente un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con esta promesa asumía en el 2018 Sandra Quiñones, la primera mujer en ocupar el cargo de Fiscal General del Estado en nuestro país. Acá tienen a una compatriota que no le importa el color, ni el rojo, ni el blanco, ni el azul, ni el verde. Solo el rojo, blanco y azul, la bandera patria, levantar nuestro país. Pero los cuestionamientos en su contra se dieron incluso desde antes de que fuera elegida para el cargo. Por un lado, porque logró integrar la terna, pese a que sus méritos académicos la ubicaban en el puesto número 60 de entre los 103 candidatos. Y por otro, porque los audios de una conversación entre Raúl Fernández Lipman, por entonces secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y la fiscal Nadine Portillo, revelaron que Sandra era la candidata del entonces presidente de la República, Horacio Cartes. Desde que se postuló para ocupar el cargo, Sandra Quiñones admitía que siempre existirían las presiones políticas, pero también hablaba del suficiente coraje de decir no. Siempre existirán las presiones políticas, pero debemos tener el suficiente coraje, la suficiente valentía de decir no. Si no, si no vamos a tener el coraje de enfrentar al narcotráfico, al terrorismo, al secuestro o a otras organizaciones criminales, entonces mejor quedarnos en nuestra casa. Sin embargo, ya al frente del Ministerio Público, muchas veces y en muchos casos, la respuesta de la Fiscalía General del Estado ha sido el silencio. Por ejemplo, pese a que la Secretaría Anticorrupción y la SED presentaron en julio de 2021 una denuncia por la falsificación de facturas, pese a que una Auditoría General del Poder Ejecutivo confirmaba aspectos irregulares, y pese también a que la Contraloría notificó a la Gobernación de Central sobre la falta de rendición de cuentas de un millón de dólares, El gobernador de Central, Hugo Javier González, fue imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal recién en noviembre, varios meses después de que se destapara el caso. ¿Por qué, por ejemplo, no ha sido todavía imputado Hugo Javier con todos los elementos de ese colector? Bueno, justamente creo que habrás escuchado muy bien lo que yo manifesté respecto al trabajo que vienen haciendo los agentes fiscales. No es porque hoy me trae o salen 20, 30 facturas, ¿verdad? La falta de celeridad para conformar un equipo que investigara las presuntas compras irregulares hechas por la administración de Óscar Nenecho Rodríguez al frente de la Municipalidad de Asunción durante la emergencia por COVID también fue cuestionada. Para la gente es fácil opinar y decir, bueno, ya hay que imputar, ya hay que hacer esto, ya hay que hacer aquello. ¿Por qué tardó tanto tiempo en informar quién es el que estaba designado para seguir la causa? Porque nosotros podemos hacerlo cuando queramos. A todo esto podemos sumar que en mayo próximo se cumplirán cuatro años de la primera denuncia penal presentada ante la Fiscalía por el fallido Metrobús, pero que hasta hoy no arrojó ningún imputado. La posibilidad de un juicio político en su contra no es nueva. De hecho, en mayo de 2020 había sido salvada de uno donde fue acusada, entre otras cosas, de haber favorecido ilegalmente al empresario Karim Salum, quien ingresó al país en un vuelo humanitario y no cumplió con la cuarentena obligatoria. No estamos de acuerdo con un juicio político que tenga un trasfondo político. Ahora la posibilidad de enjuiciarla vuelve a ser debatida y justo cuando el tema llegaba a las principales portadas, apresuradamente de madrugada y sin siquiera mencionar al investigado, el Ministerio Público anunció el 7 de febrero pasado a través de sus redes sociales la apertura de una causa penal sobre contrabando y lavado de activos con relación a las declaraciones hechas por el ministro del Interior, Arnaldo Yusio, ante el Congreso, en contra de Horacio Cartes. En su informe de gestión de 2021, Sandra Quiñones dijo estar orgullosa de los logros del Ministerio Público, pero también admitió que existen fuerzas extrañas a la institucionalidad que quieren debilitar a la Fiscalía. La persecución de hechos punibles como la corrupción pública, el narcotráfico, el crimen organizado, genera que fuerzas extrañas a la institucionalidad intenten debilitar y derrotar a una entidad como la nuestra, objetivo que no lo van a lograr. Esto todavía puede demostrarlo.